Hermosa Blanquita Flor rosagante de este barrio O vialda, silda, moro, timida Y yo mi potiú, pelaconde Nanti, raquel, flor de verda De esta fonda Che pura gente, amón de uva Taipona de Mujer mitida De este barrio Mamás preciosa Ayipa urane E jere oico ande chamante Todas las flores También amida Tu hermosura Y tu belleza Maravillosa Mujer piadosa De la iguva Y este oico ande en bollere Nanti, raquel Flor obetense Tepi, pradera Y embarcanye Peixachuba De Dejae Mujer más buena De este barrio La más hermosa Nepore Ayasluene De amor Bate De este barrio De Combo e jara Cuña y yucuba De Guatajara Tatuete Mamore y me jabe Mamán de chaba Ay, me aponteaba De chaba paime Y gracias, hombre Tu pañan de llara De ario Mazaiba Y por el Mazaiba Y por el Tore Cume Mantendere Coba De chubar Coba De Combo e jara De Combo e jara Puro cuña y uixa Tu bote Me 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 va De re cobe Y abajo Y ya sea Bote No hay De roma eva, huijare ya ve, hay poquico ve Ma y mambo e jara, de me juara Uy chapura que i, a no maite i, en el santo ara Ya huelo u rabo, treinta de abril Ya huelo u rabo, treinta de abril Música 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Orquídea por ti La hermosura de tu cuerpo Ollapu bañan de yara Como un viejo cupaba natural Míndete Añezú, añe moe Aéte, añe monguida Ogui ari ayújubba Tu pancillo aéte De puti are guabira mi Kambushi mi va De xara monguva Ogui aho yuambora y humeme Su tírundere Te cuña por ahí te Illo ya ha un va Che mongu to agera Su ña ña huiro yo vive Qua ti are a noge Para escande a monguva Le jen duro o pura hei Bandele un pui a maipupe Caramel o neñe Azucá hui jebeba Paraguay me embutreba I potuba eirete Te puti are guabira mi Kambushi mi va De xara monguva Ogui aho yuambora y humeme Su tírundere Te cuña por ahí te Illo ya ha un va Che monguva Que la su ña ña hui Rodyu huiive Rodyu huiive Rodyu huiive I potante xera púpe Guara huu Xeretele to te Huyi hatá ñangu Tai guate xara hu Agu agu Tai pra fuje uxetsu Xe ñe a me kunu huu Aje xa ha yujuj Xe cobi a ida Por ahí hui I potide baja E xe su Pe aroja to va Xe ndere y cua ida Xe a ñu a ha xere tu Boreño Pesarte tragui Música Deja eshez uña y marangatu ba Naimei miro zapu a txereje eñen boe Anguaje boreime jape añan du ba Bora hui poti beba xeñe amehenu he Ake shaha ayyuku hekobi a unba Bora hui poti beba xe su Bu aro ha toa tsundere y kwa iba Xe añuaha xe le tuvo eñu heba te sae Música Bora hui poti beba xeñe ame huminte xe Cuima eskusha waite Da yu hui jawe teri Eiko haru piabe yi Bora hui pepe nune Yoti shori ape yungune Da eibu do rei Aripe jepu apu Yoti shori ape yungune O in bala efectivo Desarrugado hei Ase tasapu a mi Cuñata ni mire cabo O aishawa yato palo Yabu amante boi Yoti shori ape yungune Peca tuyo yabu ypado Y po pedazo cargado Ay camisa pui tañinte Chendi bepe xeñe ame E iñan el convidado Ayu hui colorado Y ya pui tete hui ve Co ape o in bala efectivo Cerveza vino a caña Yaro beata co farra Tolupe o ñondive Ñanera a no boime Co a neario la emiliana Co a gupe peyajata Yoyi shori ao resolve Peca tuyo yabu ypado Y ayu hui nañinte Y po na bebu ira hui pe Tapira co a ireme hui pe Co a neario la emiliana En di bepe xeñe ame Cu ña ma yumaba tolpe Ne añu a o in bora y jupe Y bote santa ni anaba Santa ni con seta cuara Zapu a beata el cuevo Pe ma hemi hui pe cuevo Hupe pe tente oi me Yoyi shori a cunpa eke En mi bella yotopano Ay poti va colorado O te imagina jare Yoyi shori ae Yoyi shori ae Madre tu eres La estrella Maz alta No hay otra mujer Como tu en el mundo Tu me da llanto cariño Y alegría Tu dulces labios De tus besos Gracias madre Por tu buena enseñanza Estoy orgulloso Por ser tu hijo Perdóname madre Estoy feliz La mas bella en el mundo Es la mala La madre 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 tu eres La estrella mas alta Perdóname madre Perdóname madre Yo soy malo Quiero ser el mejor En toda mi vida Perdóname madre Por tu lucha y abrigo Gracias madre Gracias madre Por tu buena enseñanza Estoy orgulloso Por ser tu hijo Perdóname madre Estoy feliz La mas bella en el mundo Es la palabra madre Madre